Una nueva serie llega a Disney Channel con 101 simpáticas bonas de pelo. A 101 nuevos amigos en Calle Dálmatas 101. Con Dylan, Doddy y sus 97 hermanos y hermanas, las risas están aseguradas. Una gran familia. ¡Lo estáis pasando bien! Donde nunca falta el cariño. ¡Un abrazo de grupo! ¡Fina tu olfato para seguir sus aventuras perrunas! ¡Donde el caos nunca para! ¡Papá, creo que tienes un poco de comida en la cara! ¡Híncale el diente a la diversión! Porque la familia más peluda ya está aquí. Calle Dálmatas 101. Nueva serie. Muy pronto en Disney Channel. Pero... Gracias.